Que aquí dicen que tú me estás celando, ¿son celos? No. Vieron, ella a mí no me cela. Te estoy ayudando. ¿Qué? A que puedas abrirte al mundo. Ella a mí me ama, yo no dudo de que ella a mí me ama. Pero yo no me quiero abrir el mundo, yo me abrí a ti, las piernas. No, pero así no, inconforme no. Yo no estoy inconforme. Porque sabe que la cago. ¿Pero en qué? No es que quieres experimentar el mundo. No quiero. No, es mi culpa que no seas experimentada. No, quieres que... Yo quería que querés experimentar, o sea. No. Yo dije eso. Yo dije eso, ustedes están locos. Ustedes son estúpidos. Vamos a hacer una encuesta y lo que diga la gente va a ser lo correcto, ¿ok? Vamos a hacer una encuesta. Hace nomás a los que María Inís se siente arrepentida. Hace la mano. Hace la mano. Carita feliz. Sí, yo tengo razón con lo que estoy diciendo, que la María Inís está... No sé cómo se llama ella. Ella está en plan, ay marica, me hubiesen metido con 20 viejas. No sé por qué. Ustedes saben lo que ella está tratando de hacer rato. No pelees delante de la niña. Inconforme. No pelees delante de la niña. Inconforme. No, porque tengo una máscara y ya no sabe quién soy yo. Inconforme. Y carita triste, sí. María Inís tiene razón, ¿ok? No es porque... Bueno, en fin. La carita no tiene que ver. Obvio, yo tengo razón. Es obvio que yo tengo razón. Vamos a hacer una encuesta dinámica. Es un history time. Aquí veamos. Aquí veamos. No, yo lo hago, María Inís. Es que está bien mal. No, ya. Y ahora me está ayudando. Dios mío la gente, cuando está de lambona, está de lambona. A ver. Ya saben. Ejo, carita... Sean sinceros. ¿Cómo la encuesta? Carita feliz contigo, carita feliz triste conmigo. Conmigo y triste con ella. Carita triste conmigo y conmigo. Vamos ganando. Vamos ganando. La desesperada. Yo solo estoy contando una history time. No le vuelva a costar más history time. ¿Por qué las amenazaste? Ahora, yo no les voy a creer más history time. Pero si fue una history time. No, porque las tenías que amenazar por la cuenta de history time. ¿Por qué? Eso no es ninguna history time que tú no te hayas metido con otra vieja. Eso es un anhelo. Sí, marica. Es como si le dices, ay, marica. ¿Por qué no me dijiste? Para yo meterme con 20 manis. No, no, no. Me hubieses dicho para yo estar en la vida de meterme con 20 manis. De media marranquilla. Primero, no te ves seria hablando con eso. No te ves seria. Y segundo, es un history time. Yo les estaba contando mi experiencia de cuando yo sentía que me gustaban las mujeres. Eso es lo que yo les estaba contando. Y que a mí me hubiese gustado experimentar más. Porque yo no conocía sobre el tema. Yo pensaba que yo admiraba. Yo decía, yo admiro demasiado a las mujeres. Pero yo no entendía que era que me gustaba. Bueno, vamos a hacer una cosa. Es lo que yo les estoy contando. Y yo les estoy diciendo, me hubiese gustado experimentar más. Porque como todo el tiempo estuve metida en la iglesia. Así es. Yo también estuve toda mi vida en la iglesia. Toda mi vida estuve en la iglesia. Hasta que me vine a Colombia. Ahí ya yo conocí un mundo que no fuera fuera de la iglesia. Y me hubiese gustado conocer algo fuera de la iglesia. Pero no pude. Y entonces aquí en Colombia fue donde yo descubrí. Wow. No solamente las admiraba. Me gustaban las mujeres. Ya. Es un history time. Escuche. Eso no es ningún history time. Eso es un anhelo. Ok. Ahora vengo yo. ¿Qué tal si yo? Porque yo también estuve en la iglesia. Yo también me conviví de hacer muchas cosas. Solo que yo me retiré más temprano que ella. Y yo no me iba a meter a me a casar con nadie. Porque yo estaba soltera en la iglesia. Entonces yo me salí como a los 19 años. ¿Y qué tal si yo estuviera aquí? A mí. Apóyame hija. A mí. Escuchen. A mí. Yo estuviera aquí sentada diciendo. A mí. Me hubiese gustado estar con más hombres. A mí. Me hubiese imaginado. ¿Saben cuántos hombres me hubiese? Me hubiese. Me hubiese quedado embarazada. No. Me hubiese quedado embarazada. Me hubiese quedado embarazada. Me hubiese quedado embarazada. Pero que tal si hubiese dicho eso. Que me hubiese gustado estar con más hombres. ¿Es lo mismo? ¿O no es lo mismo? Pero yo. ¿Qué estás diciendo tú María? O sea. Yo dije que en esa época. No estoy molesta. No te vuelve a contar nada. No estoy molesta. No vas a volver a contar nada. Nos van a echar de aquí. Nos van a echar de aquí. No estoy molesta. Solo que quiero que ella. Re. Sienta las palabras que está diciendo. Me hubiese gustado estar con más mujeres prima. Porque no me llevaste a un bar con más hombres. Es como si me. Estoy poniendo un ejemplo. Si yo te hubiera hecho una prima. No. Yo solamente estoy contando. O a la tipita que salió la vez pasada. Con la que yo salí diciéndole. Marica. Hubiésemos salido más. No entiendo marica. Hubiésemos salido más. No. Yo solo. Para comer a hombres. Ya. Porque yo voy al estilo. Y yo. Ya no te moleste. Ya no. Hablando. Hablando ahí. Ve. Ve. Yo solamente dije. Que a mí me hubiese gustado. En mi momento. Con hacer más chicas. Y experimentar eso. Que yo no entendía. En su momento. Es lo que me hubiese gustado. Pero que no estoy arrepentida. De no haberlo hecho. De que mi única mujer en la vida sea Rosemary. Y yo no estoy arrepentida. Ya. Pero. Que me hubiese gustado. O sea. Tener. Por eso. A mi. Y. Yo no les voy a contar. Más. History. 다면. Toritimi. cancelados. Se acabaron los. Storyteaming en este live Valieron madre Los Storyteaming Yo solamente Compartí un pensamiento, ya Claro, y no voy a compartir el mío No entiendo, de verdad, yo no entiendo ¿Qué tiempo, loca? Yo sé que ustedes me entienden No tienes los huevos, Mariana No, yo no tengo huevos, si tuviera huevos, tuviera otra cosa también Si se cuaimatizó Está de cuaima, está de cuaima, parece una cuaima Yo no tengo ni una cuaima, Mariana No, joda, yo no me puedo defender Escucha Yo sé que yo fui su primera pareja Y a mí no me gustó eso porque yo era primeriza Y esa vaina no aguanta porque yo le dije a ella Cuando empezamos a la relación Si tú quieres, lo dejamos hasta aquí Para que puedas estar con otras mujeres Para que no te sientas un vacío Que no pudiste estar con otra persona Porque a mí también me hubiese pasado Yo hubiese estado nada más contigo Y yo sé que hubiese querido estar con otras personas Por muy bien que nos llevemos ¿Qué? ¿Por qué te quedaste allá? Entonces, ¿quién tiene la razón? O sea, porque ella está diciendo Que me hubiese gustado estar con otras personas Entonces, si yo salgo aquí diciendo Que me hubiese gustado estar con más machos ¿Pero por qué machos? ¿Quién tiene la razón? ¿Pero por qué machos? Porque sí, porque Ella lo hace parterna Pero ella sabe que con machos ella no está Porque sí, porque no ha estado con machos Estaba más que todo con mujeres Ella no está Yo sé que ella estaba confundida Pero no es mi culpa Que yo haya sido la primera Y con la que se haya quedado Desta a tiempo y está joven Tampoco es mi culpa Que nos dejamos por cuatro meses Y si ella no quiso meterse Con media vallelupar Fue su problema Eso tampoco fue mi culpa Bueno, si te metes con media vallelupar Te felicito Entonces significa que quedaste con más ganas O sea, muchacha No te gastó comerte media vallelupar Todavía te quieres comer Bogotá A mí me hubiese gustado Meterme con alguien de Bogotá Pero volví con ella ¿Viste? Te vas a enojar Te vas a enojar Es una story time que estoy contando A mí me hubiese gustado Meterme con una cachaca Yo no dije nada No puedes decir nada La verdad sí me hubiese gustado Lo voy a confesar Porque es la única que me falta En la lista de Bogotá Y no lo hice porque volví con ella Pero yo estaba en mi lista A tachar Porque ya Caleña De Medellín De Barranquilla Me falta Bogotá Mira, son las cuatro ciudades Me falta Bogotá Me hubiese gustado besarme Con una tipa de Bogotá Lo acepto Pero no pude Porque volví con ella Y no crean Yo lo pensé Yo dije Me hubiese metido con una cachaca Aunque sea para vacilar Un rato Y ya ¿Qué vas a decir? Porque fue algo de un story time Cuando yo estaba sola aquí en Bogotá Sin ella ¿Cómo quedo yo? O sea Si vieron que es lo mismo Que ella está diciendo Perros menis No son cosas distintas No son cosas distintas Porque que tú no hayas experimentado Y que yo no hayas experimentado Con una bogotana Es lo mismo Me toca, me toca Pido el derecho a la palabra Mira No es lo mismo ¿Verdad que no? Porque es que yo estoy hablando De mi etapa del colegio Mi etapa del bachillerato Mi etapa de la universidad O sea Me hubiese gustado experimentar Esos momentos de colegio Que uno va al colegio Pero te creas Entropa con gente del colegio Marega tú siempre O sea Muy bien Yo quería esa etapa Yo quería esa etapa de estudiante Pues para que lo entiendas Marega Esa etapa de estudiante Donde yo sentía Que me hubiese gustado Experimentar esa etapa De estudiante Es lo que te decía Ya Es todo a mí Lo que yo decía Bueno Yo cuando llegué a Bogotá Yo quería conocer Muchas personas No tiene No tiene sentido ¿Cómo le pongo de título? ¿Cómo le pongo? Sugieran títulos Me hubiese gustado Estar con más mujeres Ese me parece Que es un buen título Y va a llamar la atención ¿Y tú en serio? No, no Te lo estoy diciendo Como comercial En serio Mira Me hubiese gustado Estar con más mujeres Sí O algo así Referente a lo que estabas hablando Los reclamos Los reclamos Quería A ver ¿Y story time? Quería meterme con más mujeres Y mira lo que pasó Me quería comer media ojeda Y mira lo que pasó ¿Cuándo está? Por ser cristiana Me perdí Mi novia se pone celosa Por contar mi pasado Uy Y mira lo que pasó Y mira lo que pasó Pero también puede decir esto Por ser cristiana No me pude comer media ojeda Y mira lo que pasó Así Por ser cristiana Quería tener novia en el colegio Pero era cristiana Así Así no era más o menos Me gustaban las mujeres Pero era cristiana Y mira lo que pasó Me gustaban las mujeres No sabía por qué era cristiana Algo así Y mira lo que pasó Sí me gustaban las mujeres Pero era cristiana Sí, ese está bueno Y mira lo que pasó Me hubiese gustado comerme media ojeda Así Y mira lo que pasó Me hubiese gustado comerme media ojeda Pero me metí con una vieja Y mira Y mira lo que pasó Salió mal Así, así Mételo así Y me hubiese comer más papo Y salió mal Eso está bueno Mira, mira eso Salí de la iglesia Y entré en Tinder Y mira lo que pasó Y mira lo que pasó